Carleen Davis, cantando una canción del gran Jimmy Cliff, The Harder Day Come, en el reggae song splash del año 1981. Un gran disco. Bienvenidos a el álbum de Willie. Hoy, otra historia. Bueno, hablamos hoy de los discos, de la música y sus formatos, el cassette, CD y los vinilos que están tan de moda que han regresado. Regresaron con mucha fuerza cuando pensábamos que iban a desaparecer, pero no. Afortunadamente, no desaparecieron. Yo comencé a comprar discos y a tener discos desde que estaba en el colegio. Empecé tímidamente a conseguir uno por aquí, uno por allá, amigos que tenían, que fueron los que de pronto me motivaron para empezar a conseguir discos. Y así empecé yo. Que me acuerde, el primer disco que tuve fue uno que salió aquí en Colombia, un compilado de rock alemán. Por ahí empecé. Pues tuve Gary Lewis and the Playboys, Los Animals, también me acuerdo. Después empecé con La Salsa, mucha salsa. Más adelante me interesé por la música reggae, la música de Jamaica, y empecé a conseguir mucho reggae. Después me interesó la música del mundo y empecé a conseguir música rara de todas partes del mundo. Llegó el tiempo de jazz y también conseguí mucho jazz y jazz progresivo. Tengo de todo un poco, de todo un poco con mis discos. Este es uno que me gusta. Este que fue el Reggae Song Splash del año 1981, cuando murió Bob Marley. Se hizo el Reggae Song Splash, que es un festival muy interesante y de una semana de duración en Jamaica, y fue en tributo a Bob Marley. Es un disco triple tremendo. Me encanta. Cuando el disco desapareció, llegó el CD. Estuve un poco reacio con ello, pero al fin, pues, me tocó dar el brazo a torcer y empecé a obtener mis CDs. El primero que tuve fue Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Y así empecé a tener discos. Pensé que iba a desaparecer el vinilo y reemplacé o conseguí en CD lo que ya tenía en LPs. Pero ahí seguimos y afortunadamente volvió el LP, volvió el acetato, el vinilo, cosa que yo nunca abandoné. Siempre mientras este estuvo desaparecido fuera del mercado, yo seguía escuchando mis discos. La música es maravillosa y tener discos, pues, es algo lindo. Uno se divierte. Los discos también tenían su magia por la carátula, son más grandes, más información y todo esto que lo hace más valioso. Unos dicen que el sonido análogo que es diferente, bueno, pero yo creo que uno tendría que tener un súper oído para escuchar las diferencias. Lo bueno del CD era que no había que tener de pronto tanto cuidado como con un LP y un sonido también bastante, bastante fino. Eso se escucha bien. Y si a uno le gusta, pues, uno lo escucha bien. Hay que oírlo de pronto con buenos audífonos para poder cepillar muchos detalles. Este es uno de mis discos favoritos de Carlos Santana. Año 1972, Caravan Serai. Un tremendo disco. Durísimo. Tiene de todo un poco. Otro disco que me encanta, el de Santana, Caravan Serai. Un clásico. Es un discazo. Me encanta. Se lo recomiendo. En La Salsa, me encanta este disco que fue el primero que se llevó un Grammy, el Grammy de verdad, cuando entró a la categoría de los Grammys en la música latina. Fue el disco de Eddie Palmieri, The Son of Latin Music, donde debutó como cantante para Eddie Palmieri el gran Lalo Rodríguez que solo tenía como 16, 17 años. Un discazo. The Son of Latin Music de Eddie Palmieri. Es el álbum de Willie. Otra historia. Más adelante estaremos de pronto metiéndonos con cada artista o haciendo un programa especial para cada uno de esos artistas tan importantes que hay y sus discos. Por ahora, dejémoslo así, de ese tamaño. Hasta la próxima. Que viva la música.